Ok, ya fui al baño, ¿todo bien? Lecciones de manejo con Plechito Vamos a manejar ese bonito coche de allá ¿Por qué apunto con el pie? No tengo la más mínima idea Debería de ser con la mano Bienvenidos a nuestra casa en el desierto No hay absolutamente nada más que un hombre Con un sueño, mira nada más Ese soy yo, soy Plechito Tengo la cabeza un poco... Tengo la cabeza un poco rota Oh my God, vamos a hacer un vlog Hola amigos, yo soy Plechito y hoy vamos a manejar En el desierto, de aquí para allá Vamos a ver esa monta... Este juego lo había probado 3 segundos Y me di cuenta de que cuando haces zoom Se te inflan los ojos Está super pro Está super nice Pero bueno, bueno, bueno A ver, a lo que íbamos Tenemos que manejar No hay absolutamente nada a la redonda Más que un sueño, ¿ok? Y ese sueño es manejar nuestra nave Déjame te muestro Aquí es donde guardamos la nave Es una nave de último modelo Una nave super pro Déjame extiendo mi brazo Extremadamente largo Uff Mira nada más Qué chulada Mira nada más Qué hermosura Esta sí es una nave de verdad Está un poco vieja Pero no pasa nada Nada que... Con lo que no podamos trabajar, ¿ok? A ver Tenemos que empezar a guardar cosas Tenemos que arreglarla Mira nada más Mira nada más ese motor A ver qué tenemos en la cajuela Una... Una llanta de refacción Perfecto Ok Vamos a tunear nuestro coche un poco Antes de salir a carretera Todo verdadero conductor sabe Que antes de salir a carretera Especialmente en un desierto desolado como este Tienes que asegurarte de que tu coche está en las mejores condiciones Y claramente este pobre no se ve como... Como que esté en sus mejores días Ha estado... Ha tenido mejores días antes Así que a ver Tenemos por aquí un cepillito Ok, hay que girarlo Hay que ponernos el cepillito Y vamos a quitarle un poco de óxido A ver si se puede A ver... Oh, sí Miren nomás Como nuevo Esta puerta tampoco se ve muy bonita Así que vamos a darle Qué chulada, hermano Qué chulada Y esta de acá también Como que le hace falta Oh, sí Eh... Ok Hemos roto Hemos roto el cepillo Así que vamos a jitearlo ¡Woo! Ok ¿Qué necesitamos? Hay que checar el motor Oh, my God Nada más lo quería abrir Pero ya lo desarmé Vamos a dejarlo ahí Este... ¿Qué necesita el motor? El motor necesita enfriador Que es agua, al parecer Y necesita aceite Así que... Y gasolina Pero... Pero eso... Ahorita vamos a eso Vamos a abrir el bote de aceite ¿Dónde...? Por aquí había aceite, ¿no? Eso no es aceite, hermano mío Eh... ¿Dónde está? Aquí está el aceite Ok Vamos a abrir el bote de aceite Vamos a echarle aceitito Ok Listo El aceite perfectamente lleno Vamos a cerrar eso Y por si acaso A ver, espera ¿Puedo quitar esos asientos? Estaría increíble poder quitar esos asientos Bueno, vamos a meter el bote de aceite En la cajuela, ¿no? Por si explota el coche O necesita aceite Ahí lo metemos Este... ¿Qué necesita? A ver, ya cerré Ya cerré el bote de aceite Cerrado Y necesitamos agua Si mal no estoy Uno de estos Esta es agua Esta es agua Esta es agua Ok, vamos a abrir Ok, bote de agua Vamos a llenarlo ¿Cuánto tiene? Ok, está lleno Y este tiene 20 litros Y según yo por acá Había una cosa Donde puedo llenar este bote Porque ya sabes Si vamos a ir al desierto Hay posibilidad de que nuestro coche Aunque se vea bonito y hermoso Es una carcacha Y nos puede dejar ahí abandonados Y no queremos eso Así que en caso De que este... Nos vaya a dejar abandonados Por lo menos tenemos 20 litros de agua Para no... Para no deshidratarnos Así que hay que llenar nuestro botecito de agua Listo, vamos a cerrar eso Y este lo vamos a meter en la cajuela Eso, eso Nos estamos preparando Para un viaje en carretera Uy, nada más tenemos Medio litro de gasolina No es lo más adecuado Para un viaje largo en carretera Pero mira, es lo que hay Espero encontrar una gasolinera En el camino Ok, dos litros y medio de gasolina Vamos a cerrarlo Vamos a meterlo por ahí De algo nos va a servir De algo nos va a servir Uh, un riflecillo Un riflecillo Mira cómo se agarra ¿Por qué lo agarra así? Tocchueco A ver Ay, no, no, no No, no, no Para allá Ok, más o menos Ok, aquí hay balas Aquí hay balas del riflecillo Vamos a... ¿Qué le pasa a la mano? Las manos de este muchacho No funcionan muy bien Pero bueno, ni modo Ok, bueno Vamos así Eh, unos binoculares Eso nos puede ayudar Para ver a lo lejos Mira ese conejo Está jalopando Pero no se mueve nada Parece que está en una caminadora ¿Estás bien, amigo mío? Es un conejo medio raro Vamos a perdonarlo ¿Qué más necesitamos? A ver Aquí hay una... Vamos a tunear el coche Y si lo vamos a tunear Lo vamos a tunear bien Oh, qué chulada Aromatizante Este... Una lámpara ¿Por qué la venté? No tengo la más mínima idea Ok, si se descompone el coche de noche Esto nos va a ayudar mucho Vamos a dejarlo ahí Ok, eso no sé qué es Pero me lo llevo De algo nos va a servir De algo nos va a servir ¿Qué es esto? Como un lingote de oro Me lo llevo Este en la cajuela, ¿no? Ahí está, perfecto ¿Esto qué es? Como una pieza de coche, ¿no? Pues mira, yo no sé qué es Pero ahí la echamos por si acaso Oh, no Este todavía está todo oxidado En nuestro coche Bueno, no pasa nada, mi hermano No pasa nada A ver, abre eso Y... Oh, esta es como una de esas cosas de música, ¿no? A ver, ok Gírala Se me está torciendo la mano Ok, vamos a dejar eso ahí Esto es comida, ¿no? A ver, ¿me lo puedo comer? Oh, sí, sí, sí Vamos a esto dejarlo aquí En el asiento del copiloto Para ir agarrando comidita Todos sabemos que en un viaje largo de carretera Necesitas llevar comida Porque siempre te va a dar hambre Necesitas comida, agua Ya tenemos comida Eh, aquí hay otro panecito Ya traemos agua A ver, ok Perfecto Ok, una esponja Ok, pues me llevo la esponja No sé para qué la puedo necesitar Pero si aquí está, me la llevo Uy, ¿me puedo llevar esto? No, no, no corras No corras, amigo Vamos, a ver ¿Me la puedo llevar? Se libre ¡Se libre! Ok, no me la puedo llevar ¡Ah, miren! Llantas, llantas, llantas Llantas porque siento que las vamos a necesitar Ok, llantas de refacción Venga, venga Perfecto Eh, ¿dónde? En la cajuela, ¿no? En la cajuela tienen que ir Sí, 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 sí Pick up Venga Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Perfecto Creo que ya traemos prácticamente todo lo que necesitamos en la vida, ¿no? Eso es lo que nos falta Nos falta una pequeña mascotita Mira qué bonito Se llama Willy la jirafa Vamos a ponerlo Hay que cerrar acá Hay que... Espera, espera Hay que bajar los vidrios Porque el desierto nos va a dar calor Y esto claramente no tiene aire acondicionado Así que Como en los viejos tiempos Qué chulada Cerramos eso Hay que ponerle esto de regreso, ¿no? ¿Se puede? Ahí montar Eso, ahí está Ahí está Uh, mira qué chulada Ahí va el coche, ¿eh? Vamos a bajar esta ventana A ver si funciona Sí, sí, sí Está oxidada Pero funciona Hay que bajar esta ventana Nos metemos Uh, estamos listos Estamos listos, amigos Ok, déjame bajar esa ventana de allá Perfecto A ver Lecciones de manejo con Plechito Lo primero que tienes que hacer Cuando te subes a un coche Es ajustar tus espejos, ¿ok? Entonces, agarras el espejo retrovisor Volteas a ver lo guapo que eres Hola, me llamo Plechito Tengo los ojos un poco saltones Un mostachín Impresionante Pero, más que nada Habilidad al volante Ahí está perfecto el espejo Para ver hacia atrás Eh, nos falta este otro espejo Que ahí no nos ayuda en nada Por ahí se ve bien Por ahí se ve bien Un poquito más para acá Eso, perfecto Y otro espejito Oh, my God Por ahí se ve bien Ok, perfecto Volteamos para todos lados Y se ve 10 de 10 A ver, ¿qué tenemos por aquí? Poquita gasolina Ah, bueno, hasta que no lo prendes No te dice nada, ¿no? Ok, a ver Esto es un coche estándar Así que, así que va a costar trabajo A ver, tenemos que Eh, prenderlo, ¿no? Ahí estamos bien Y luego, eh, reversa No me deja ¿Por qué no me deja? Reversa Ya se apagó Tiene que estar en neutral Encendido Encendido, dije Presionar el acelerador Reversa No avanza ¿Qué no avanza? Ah, el freno de mano Quitamos el freno de mano Lo ponemos en neutral Arrancamos el coche Aceleramos Reversa ¡Wow! ¡Arales! ¡Wow! Lo estamos haciendo, amigos Lo estamos haciendo Vamos bien Oh, sí No hay nada mejor Que el aire En tu cara La libertad de ¡Wow! ¡No! ¡Otra vez! Como venía diciendo No hay nada mejor Que la libertad De ir en un coche ¡Oh! ¡Qué hermoso! Mira cómo se mueve esta cosa No te pases de lanza Plechito con el aceleramiento Tercera ¡Uh! Ahora sí Nos estamos poniendo arriesgados Amigos Vamos en tercera Ok Vamos bien, ¿eh? ¿Llegará cuarta esta cosa? ¡Cuarta! ¡Uh! Me siento peligroso, hermano ¡Ufales! Me da un poco de miedo Que se vaya a hacer De noche Eh, a ver Vamos a bajarle tantito Vamos demasiado Vamos demasiado veloces A ver qué encontramos Es un mundo de posibilidades Allá afuera Voy a tener que encontrar Un lugar donde dormir pronto Porque como puedes ver Ya está anocheciendo Y no me gusta manejar De noche Aunque es un poco relajante Manejar de noche, ¿eh? Es bastante relajante ¿Qué es eso allá a lo lejos? ¿Un edificio, dude? ¿Eso es un edificio? A ver, espera Vamos a estacionarnos por aquí Porque quiero checar ese edificio En la mañana Apagamos Freno de mano Apaga las luces Si no se me va a acabar La batería Y vamos a dormir en el coche Y vamos a dormir en el coche Y en la mañana averiguamos En la mañana averiguamos Qué hay ahí Ok Venga Nunca manejes cansado Hola amigos Soy yo, Plechito Alguien acaba de gritar Medio raro por allá Bienvenidos al día 2 De carretera Complechito Vamos De regreso al coche A ver si esta vez Se prende más fácil Ya le estoy agarrando A esto del coche manual Vámonos Ok De regreso al coche Que la verdad ya me dio calor Estar aquí Vamos a ver si hay Alguna persona amable Que me venda Agüita o gasolina Porque siento que se me va a acabar La gasolina pronto Así que De regreso Al camino Venga Oh vamos bien eh Ya soy todo Ya soy todo un pro Para esto del manejo A ver vamos Uh Ulala Que es eso Vamos a salir tantito De la carretera Está más lejos de la carretera De lo que me hubiera gustado eh Uy frena 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 Baja de velocidad Vamos a saludar a algunos locales Vamos a ser amigos Uy se ve bonito aquí Ok Freno a mano Voy a dejar eso abierto Porque la verdad es que no confío En la gente de aquí Uy está súper bonito Este camión Uy me dan unas ganas De llevármelo A ver Uy Imagínate irnos en este dude Oh my god Imagínate llevarnos este camión Uy Ya me vi eh Pero pasamos mucho tiempo Arreglando el otro Me sentiría un poco mal De llevarme este A ver vamos a Vamos a ver allá afuera ¿Qué es esto acá? Uy Tiene 11 litros de gasolina dude Uy Podré sacarle gasolina Aunque sea Aunque no me lo lleve Estaría bien ¿no? 11 litros de gasolina Está buenísimo No hombre Tiene todo lo que podrías necesitar No me puedo subir Pero dude Está increíble Oh tranqui 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 mi hermano ¿Me puedo subir? Guarale A ver me quiero subir Pero no puedo Ahí está Ahí está Ahí está Oh puedes abrir esto No hombre Está increíble Está increíble Me lo llevo Vamos a tener que dejar El pequeño cochecito Wow Ve nada más La cantidad de cosas Que puedes llevar ahí dude A ver vamos a explorar Acá adentro a ver que hay No hay nada Un libro Mejor lo dejo ahí Se ve un poco cocheno A ver Ok Aquí no hay nada Un poco de aceite No lo puedo agarrar Oh no A ver aquí ¿Qué es esto? Es una tapa No hay nadie Pensé que iba a encontrar A un amigo No hay nada Una cama Nice Uy hasta me podría Estoy pensando ya Me podría llevar una cama En el camión Y dormir en el camión Eso estaría increíble Uy dude Si vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Nos vamos a llevar el camión Tiene más gasolina No veo por qué No me lo llevaría ¿Qué es eso? Oh una luz Ok Uy aquí hay agua Uy tiene 50 litros de agua Uy está buenísimo Ok nos vamos a llevar el camión Me voy a tardar un poco Pero creo que vale la pena Este hermoso último modelo Le puedo montar esto aquí No le puedo montar estas luces No lo puedo tunear así bonito ¿Verdad? No Bueno está bien No pasa nada Nos vamos a llevar el camión Decidido Primero que nada Vamos a sentirnos como en casa Vamos a llevar una cama En el camión Va a estar súper pro Ok me camino un poco lento A ver si cabe Oh si cabe Si si cabe Si cabe Si cabe Uff Vamos a acomodarla ¿Cómo se rota? Un hambre Vamos a tener una cama en el camino Oh ve que chulada Oh está increíble Ok vamos a traer todo del coche Y lo vamos a meter ahí A ver A ti también te quiero cochecito Pero la verdad es que No hay nada como un camioncito A ver Necesitamos llantas de refacción Me voy a llevar todo Literal lo voy a meter todo ahí A ver Venga Ahorita voy a subirlo Y luego ya lo acomodo Que chulada Estaría buenísimo Poderme llevar la gasolina del coche Pero bueno Si no se puede No se puede Vamos a agarrar esto Una luz Esto no se ni que es Pero me lo llevo Pobrecito Ya lo estamos deshaciendo Esto va adelante En el copiloto Tenemos que agarrar a Willy No se nos puede olvidar Willy Pero Willy hasta el final Hasta el final Perfecto Oh que bonito Que me va a llevar un camión Este coche nos sirvió muy bien Nos sirvió muy bien Pero la verdad es que No hay nada como Un camioncito Mira que hermoso Está todo oxidado Lo sé Pero me emociona Me emociona mucho A ver Ah el aromatizante Ese no puede faltar amigos Ese no puede faltar A ver tenemos que conocer Nuestro camión Aquí adelante Este es el radiador ¿No? Y que lleva Lleva enfriador Y lleva aceite ¿Por qué tiene agua ¿Por qué tiene agua y aceite? Está todo roto este Tal vez Es que no va a funcionar bien Tiene todo tipo de cosas Tiene agua Tiene aceite Tiene alcohol Pero es el refrigerante No debería de tener esas cosas Tal vez podría Ponerle el mío Pero no es suficientemente grande No va a funcionar A ver déjame ver Si me puedo llevar este aceite Con el tanque vacío Este no es Este no es el tanque vacío Este está vacío ¿No? Y este está vacío No puedo sacarle el aceite Ni modo ¿Sabes qué? No pasa nada mi hermano Y si le quito el motor ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Qué he hecho? Soy un tonto Ya se vació ¡Oh no! Híjole Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer? Vamos a llenar de agua Lo de enfrente Me preocupa Me preocupa que tiene aceite Y todo A ver si no se chispa Le voy a echar toda el agua Que pueda Y según yo había una cosa Donde puedo llenar más agua ¿No? ¿Cuánto tiene ahora? Ok lleno de agua Ahora es nada más 7% alcohol 14% aceite Ni modo así es la vida Hay que vivir con eso Le volvemos a poner esto Para que se vea bonito ¡Qué cosa tan hermosa! Más mínima idea ¿Dónde se le pone la gasolina? Open aquí Aquí Ok 11 litros Tenemos un problema amigos 100% aceite En el tanque de gasolina ¿Cómo se lo saco? Híjole Y ya deshice este coche de acá ¡Oh no! No me fijé Que eran 11 litros de aceite Y nada de gasolina Ya no tengo gasolina Estamos en un predicamento amigos ¿No va a arrancar? Lo voy a intentar arrancar Pero no va a arrancar A ver neutral ¡Claro que no arranca! Se está lleno de aceite El... ¡Oh! ¡Qué baboso me siento en este momento! Ok Creo que encontré la solución Es un poco extraña la solución Pero podría funcionar Ok Está lleno de aceite Dice en internet Que le quites las llantas Se va a ir de lado Y recoges lo que quieras de eso Con este de acá Entonces con este Podría en teoría Recoger todo el aceite que salga Eso es lo que vamos a hacer Así que quitamos eso ¡Oh my god! A ver si no se cae Y no se está saliendo No se está... No está funcionando No funciona ¡Oh my god! Primera opción No funcionó Estamos atorados aquí La segunda opción Sería encontrar una manguera Y sacarle todo el aceite Y... Y... Y intentar poderle meter eso Si no vamos a tener que arreglar el coche De pura casualidad No hay una manguera por aquí Porque si no Ya valió Necesito una manguera Si no No sé qué voy a hacer Uy 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 Eso no es una manguera La otra opción La otra opción es ir a la torre de allá Caminando Intentar conseguir una manguera Porque si no en serio No sé qué voy a hacer Pues creo que eso vamos a tener que hacer Voy a ir caminando hasta allá Probablemente me tarde 800 años Por lo baboso que soy Ah Tantas ganas que tenía del camioncito Pero bueno Por suerte está eso allá Ok Y seguimos bien No me estoy muriendo de sed Creo Así que vamos caminando Vamos caminando hasta allá Oh my god Está súper lejos Parecía más cerca de lo que es Oh my god Está lejísimo Ya voy a llegar hasta allá Vamos Si no hay una manguera ahí No sé qué voy a hacer En el peor de los casos Podría intentar arreglar el coche que ya traía Y con eso puedo continuar Aunque no funcione el camioncito Espero que haya una manguera ahí Espero que haya una manguera Se ve prometedor Podría haber una manguera Completamente Espero que los dioses de los videojuegos Me den una manguera Por favor Es lo único que necesitamos en la vida Se ve bastante más desértico de lo que pensé Manguerita, manguerita Manguerita No hay nada Está vacío Está ridículamente vacío No me digas que no tiene nada Pues no queda nada más por hacer Que intentar arreglar el coche O puedo intentar Ok ya sé Ya sé Voy a completamente girar el camión Así completamente Lo voy a empujar Que quede completamente helado Y se le salga todo el aceite Esa es la idea En como ocho horas Que regrese caminando hasta allá Una eternidad más tarde Y voy a tomar un poquito de agua Cuando llegue Apenas llegué a la carretera Ya casi llego allá What? ¿Estás bien? Oh my god Está todo demoniaco Le daré uno ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? No dispara Oh my god Estamos en problemas Oh, ahora sí dispara A ver Viene hacia mí Oh my god Está todo crazy este dude Dispárale Ok ya se fue Ya se fue Vamos a dejarlo por la paz No sirve bien esta cosa Ahí le tienes que dar Oh, ahí viene Le tienes que dar Duro Oh my god Ahí está Conejo asesino ¿Un conejo asesino? Puede ser mi nuevo compañero ¿Sabes qué? Apesta Vamos a agarrarlo allí Ya quiero llegar No sabía que los conejos En estos lugares Eran asesinos dude Eso está un poco de miedo La verdad Hay que tomar agua Y hay que intentar Sacarle ese aceite al camión Sí, sí se va a lograr Se va a lograr Estoy seguro amigos míos Venga ya casi llego No sé si es mi imaginación O todo se ve más distorsionado Que antes Probablemente me estoy muriendo De sed Esa caminata de kilómetros Y kilómetros en el desierto Deshidrata hasta El más hidratado De los hidratados No puedo argumentar nada Ante esa lógica Se están poniendo crazies Los conejos Ok, ¿dónde está el agua? Vacío ¿Y esto qué es? Agua ¡Uy! Sí me estaba ya deshidratando Uy, tengo que ir al baño Ok, ya fui al baño ¿Todo bien? Me siento mejor Ahora sí Estoy determinado A sacarle eso Mira ya Si no lo puedo Si no lo puedo conseguir Ese aceite Ni modo Estaría ideal que sí Pero si no No pasa nada Ahora lo que tengo que hacer Es Hay que empujarlo de aquí Sonó como que se estaba vaciando ¿No? Sonó como que se estaba vaciando 11.7 litros Ok Creo que sí 11.7 A ver, vamos a empujarlo Y si le pongo como Algo para que se detenga A ver, ¿cuánto tiene ahora? 11.7 litros No se está vaciando nada Algo más se debe de estar vaciando ¿Tú cuánto tienes? 10 litros ¡Qué bruto! Se le estaba saliendo Ok, eso se le estaba saliendo Ok, ¿sabes qué? Ahora sí lo voy a girar de verdad Que se le salga todo Ahí está ¿Cómo no? Ahora sí Ahora sí se le estaba saliendo ¿Cuánto le queda? 9 litros ¡Eso! 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 Lo estamos haciendo, amigos Ahora mi preocupación ¡Oh my God! Mi preocupación es que ¿Cómo le voy a poner la gasolina Del otro coche? Creo que ya fue ¡Eso! ¡Estás de regreso! A ver ¡Uh! ¡Está vacío! ¡Sí! ¡Lo logramos! Ahora lo más difícil Hay que ponerle gasolina Hay que abrirlo Y va en el de allá atrás ¿No? ¿Y ya? ¿Cuánto tiene el tanque de aceite? Está bien difícil latinarle Ahí Eh, ok Tiene alcohol Pero ni modo No lo abrí ¡Qué bruto soy! El enfriamiento Está bien Necesita agua Y por acá según yo Había una cosa para llenar agua ¿No? Y hay más aceite Si mal no recuerdo Por aquí había uno de aceite Tengo un poco de miedo De que no vaya a lograr pasar la gasolina Porque es lo que me falta Aquí había agua Sí, 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 sí Ok 20 litros de agua Perfecto Es arduo trabajo, eh Pero por lo menos estoy en la sombra Estoy pensando Que lo podría empinar para enfrente Y sacarle eso Podría quitarle esto Vaciarlo Sí, sí, sí Completamente ¿Qué tiene? ¿Alcohol? ¿Agua? Nada que me sirva Vacíate, vacíate, vacíate Lo podemos volver a montar, ¿no? Ahí está Esto está vacío Hay que abrir esto Y ahora sí lo llenamos de pura agüita Como debe de ser ¿Cuánto tiene? ¿Le caben 10 litros? ¡Uf! Lleno de agua 100% Perfecto El de atrás es el que me preocupa Mmm Si encuentro más aceite Le voy a hacer exactamente lo mismo Que le acabo de hacer a este Ok Entonces Vamos a intentar agarrar el aceite de allá Y estoy procrastinando Porque la verdad La verdad es que la gasolina Me está preocupando No sé qué voy a hacer con eso Vamos a agarrar esto Necesito llegar hasta allá arriba Entonces Lo metemos por ahí ¿Cómo me subo? Ok Por ahí Perfecto Esto ahí Hay que agarrarlo Eh Ahí merengues ¡Eso! ¡Ojo! ¡Oye! No puedo creer la suerte Un litro de gasolina No es aceite Es gasolina ¡Qué emoción! ¡Oh my god! ¿Qué crees amigo mío? Tengo lo que necesitas Un litro de gas ¡Listo! 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 Ok Ya no está tan grave De repente se solucionaron nuestros problemas Estaría increíble poderle sacar eso Pero la verdad es que si no se puede Ya no me importa Tenemos gasolina para irnos ¡Oh my god! ¡Qué emoción! Ok ¿Y esto qué es? Oil tank Empty ¿Cómo le vamos a hacer? Podríamos Este está vacío ¿no? Podríamos poner el coche Ok ¿Sabes qué? Lo voy a intentar YOLO Si funciona ¡Qué bonito! Y si no Pues ni modo Vamos a poner esto aquí Ok Está abierto Quitamos eso Y quitamos eso Vamos a cerrar las puertas Le voy a quitar todo Para que estémonos pesado Ok Mira si se está llenando Se está llenando Y si no se está llenando No se está llenando ¿Qué le voy a hacer? Por favor A ver ¡Está vacío! Venga Por favor ¡Está vacío! ¡No! Bueno ni modo Este pobre coche ya Es una carcacha ¿Qué se le va a hacer? Lo vamos a dejar aquí Completamente carcachoide ¡Qué triste! Estábamos tan cerca Ok No importa Tenemos gasolina Eso es lo bueno Tenemos cosas A ver Vamos a acomodar un poco Ok Es momento Vamos a cerrar esto Porque me da un poco de miedo Que se salgan las cosas Si chueco Si chueco Si choco O ruedo O algo Venga todo cerrado Está increíble Nuestro camioncito Con cama dude Ahora Mi única preocupación es ¿Cuánto me va a durar Esta gasolina? Probablemente no mucho Así que voy a tener Que ser extremadamente cuidadoso Con como manejo Tengo que ir cuidando La gasolina Al 100 Así que Es momento de treparnos Uh Mira que chula Eso del tanque No se ve muy chulada Pero bueno Está en alemán esto Ok Tenemos que ahorrar gasolina Tenemos que ir poco a poco A ver A ver hasta donde logramos llegar Por favor que prendan Ni siquiera he checado Si va a prender Oh oh Tenemos un problema amigos No quiere prender Seguro que está Brum brum Haz brum brum Por favor Ok ¿Sabes qué? Voy a intentar Empujarlo Wow No 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 choques No choques No choques Ok Si 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 A lo mejor A lo mejor de bajadita Avanzando Arranca Vamos 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 Pero súbete Oh my god No alcanzo Espera No 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 te vayas sin mi No No Espérate 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 No va a parar Si no lo alcanzo ¿Qué va a pasar? Ok Se está frenando Se está frenando Frenate por favor Ok Ya se está frenando Corre 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 Súbete Ok Mínimo Puedo pasar la noche Aquí no Por lo menos Wow Eso estuvo horrible Por alguna razón No arranca No sé por qué No no quiere No quiere darle What Eso es un ovni What Oh my god Ayúdenme Échenme la mano Por favor Oh my god Wow Se los juro Que vi un ovni Ok A ver Tenemos un problema El camión está de reversa Lo que quiero Lo que quiero es que quede como Hacia allá Y poder girar Pero Ahí va Ahí va girando bien Ahí va girando bien Un pequeño empujón Así Así Exacto Exacto Así se va a girar Al revés Eso 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 No se me va a ir Así A ver Ahora Me subo Y le giramos Para allá Oh Ahí vamos Con el puro vuelito Si 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 Cierra la puerta Vámonos A donde lleguemos Necesitamos encontrar aceite Pero por lo menos Vamos de bajada Digo Está apagado Pero Pero ahí vamos Está apagado Pero ahí vamos Qué emoción Va increíble Estoy súper emocionado Si 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 Va apagado Pero va Es lo que Lo único que importa Es que avanza Sigue siendo de bajada Por favor En cuanto se ponga De subida Valimos Por favor Sigue de bajada Es gratis todo esto Cero gasolina Cero emisiones Completamente eco friendly Estoy lo que le sigue de emocionado Nada más voy girando No quiero perder vuelito Qué bueno que es de bajada A ver si encuentro algo Es increíble Todo por el error Del yo bruto Que no vi que estaba lleno de aceite Voy a tener que sacarle Todo a este Es lo que va a pasar Voy a tener que sacarle Absolutamente Todo al aceite Y espero Poder encontrar más aceite Para ponerle Porque si no Si no hay aceite Se va a descomponer el motor Oh oh Se está poniendo un poco plano Y no veo nada Allí hay una torre Pero ¿sabes qué? No sé si valga la pena A ver vamos a ver Si de pura casualidad arranca Nope No, 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 no Neutral Qué baboso Lo puse en primera Y eso lo frena Y vamos Hechos la mocha Y luego ya no Avanza Avanza Tiling Súbete Y si me voy hacia la derecha No puede ser mi Mi baboses No puedo creer Lo bruto que soy No ¿Por qué puse primera? No se me ocurrió A ver ¿Eso qué es? Hay una casa Hasta allá Lejísimos Oh my god Podría llegar Vamos a empujarlo Vamos a empujarlo No No Pero para allá no Para allá no Por favor Empezamos a agarrar bolito No estamos en la carretera Pero vamos hacia la casa Eso suena bien Estamos bien No vuelvo a cambiar De velocidad a primera Vamos directo hacia la casa Voy a tener que maniobrar Ufales Está bien lejos Derecha Derecha Sí Ahí vamos Ya vamos agarrando velocidad Vamos agarrando velocidad Off road Ok Creo que es más rápido Si simplemente Lo empujo así Vamos más rápido Creo que vamos bien Es que está de subidita ya Que no se me vaya a ir Es lo único que quiero Ok Va perfecto Va perfecto Ya me lo llegamos a la casa Es ahí Ya vi que es mejor empujarlo Por aquí por la puerta En caso de que se empiece a ir Me puedo subir Creo que aquí ya empieza a ser de bajada Sí Ahí vamos Venga cerramos Ya casi Estamos súper cerca También en caso de que se me vaya Pega con la casa Vamos bien Vamos bien Lo más triste es que hubiéramos llegado Sin ningún problema Si no hubiera puesto primera Si no se me hubiera ocurrido La brillante idea De intentar encenderlo una vez más Va a tener que volver a empujar Uy va bastante rápido A ver si no se me va Se me está yendo No Vamos bien Vamos bien Oh oh Se está haciendo de noche ¿Qué paso si me intento dormir? Sigue avanzando Mientras duermo Sigue avanzando Mientras duermo Eso Eso camioncito Ok ya Estoy agarrando un poco más de vuelito Ya es de bajadita Y estoy viendo Que cada vez hay más pasto Se ve más verde Estamos saliendo del desierto Cada vez se ve más cerca la casa Se ve como una gran casa Algo debe de haber Con que sea un poquito de aceite Puedo arrancar otra vez Oh my god Me va a tardar años Hasta ahorita me estoy dando cuenta Que llevamos 46 Casi 47 kilómetros Con este camión Y todo lo hemos hecho Sin prenderlo Todo ha sido Nada más Rodando poco a poco Está increíble Pero ahí vamos Oh si Empujando el camioncito Ya casi llegamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No Subete Se está yendo para atrás No 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 Para atrás no Dale para adelante Una patadita Oh Ya vamos a llegar Oh se ve como una mansión abandonada Se ve tenebroso esto Amigos Lo hemos logrado Llegamos a la mansión abandonada Que espero que tenga aceite En algún lugar De estas hermosas puertas No 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 choques No choques No choques Ok Chocó Escucho gente adentro Veo un coche ahí Unas tumbas medio creepy Pero se ve prometedor Parece que podrían tener aceite O gasolina ahí adentro Pero si te gustó este video Lo vamos a ver en el próximo episodio Comenta plechito por favor Hacia el otro episodio Para saber que pasa con El camioncito Pero bueno No olvides suscribirte Si te gustó este video Si no estás suscrito Suscríbete Para que te notifique Cada que subo video Y si ya estás suscrito Chécalo de todos modos Porque a veces YouTube te desuscribe Pero bueno Aquí te dejo otros dos Para que siga Otros dos videos Para que siga la diversión Y nos vemos en la próxima Bye